Campo Azul Diamante, la excelencia toma su tiempo, presenta Comelones, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Comelones TV Yo soy Habs y otra vez llevándoles un nuevo lugar a todos ustedes Un lugar nuevo para ustedes, no nuevo para mí, uno de mis consentidos Con uno de mis chefs consentidos y más queridos de la ciudad Con el gran Bernie Soto aquí en Soto Bistró Para que conozcan esta su nueva casa, su nuevo proyecto Bernie, bienvenido otra vez a tu programa, a tu auditorio, ¿cómo estás? Muy bien, pues bienvenidos a ustedes, Comelones, bienvenidos a su casa Ahora sí su casa, Soto Bistró, y pues un placer recibirles Oye, estábamos apenas en las últimas cuando grabamos aquí el programa de aniversario Eso es hace unos 5 o 6 meses Hoy Soto Bistró ya es una realidad Ya está listo, hay nuevas cosas, el lugar ha evolucionado Tú has evolucionado y pues la gente tiene que conocerlo, ¿no? Así es, y bueno, pues un placer recibirles Y pues acompáñenos a conocer lo que tenemos dentro Muy bien, entonces pues vénganse Comelones Vamos a conocer Soto Bistró, que vivan la experiencia Cómo los van a apapachar, cómo los van a chiquear Así que síganos y vamos a que vivan la experiencia aquí con Bernie y con todo el staff Y bueno, como ven ya, los residen muy bien Los apapachan desde que entran a este lugar muy cálido, muy íntimo Un lugar donde van a vivir Donde los van a apapachar, donde aquí no es solo una experiencia De siéntate, pide, come, paga y te vas, ¿no? No, aquí realmente es hacerte sentir como en casa Que digo, muchas veces te dicen No, yo no quiero sentirme como en mi casa porque ya me ponen a cocinar Pero no, la idea aquí es que nosotros te atendamos Aquí es tu casa y realmente te sientas cómodo Que, bueno, no solo vengas a comer o a beber Sino realmente vivas una experiencia con nosotros Y por allá ya nos están esperando, ¿no? Ya tenemos por allá gente que nos están esperando Vamos a darle a esta tarde que tenemos por acá Comelones, jóvenes, gracias, gracias Y pues bueno, vente Richard, vénganse comelones Ya nos vamos a sentar Ya nos tienen aquí la mesa lista Para empezar a platicarles pues de Soto Bistró Y oye chef, lo primero que te voy a preguntar Ya sentados, ya... Bueno, antes de que me preguntes algo mejor Hay que refrescarnos un poquito, ¿no? Ah, ya están... ya en macizo Ya llega la... Ya llega la... Ya llega la... Sí, ya está haciendo... Que nos sirvan una cervecita Bueno, pues aquí nosotros tenemos un buen catálogo De cervezas artesanales Como son estas dos cervezas que ahora vamos a estar degustando Que son este... Son de Barcelona Digo, sabemos que siempre hay que apoyar mucho el producto mexicano Pero en esta ocasión queremos apostar y apoyar mucho a este producto, ¿no? Oye, no, y aparte de las gracias, ¿no? Que también nos trajeron este producto Quien trae esta marca y quien trae estas cervezas es un buen amigo de nosotros Así que, bueno, gran cerveza van a encontrar aquí Aparte de lo que ya vieron, los van a chequear, los van a atender como reyes Y bueno, ya sentados en Soto Bistró Viene este cambio, viene este refresh a tu carrera, a tu marca, a tu restaurante Hoy estamos estrenándolo ¿Qué le ofrece la gente a... ¿Qué le ofrece Soto Bistró a la gente que no la conoce o que no conoce el lugar? Pues mira, lo que nosotros ofrecemos realmente es una experiencia Más que venir con nosotros y solo beber, solo comer Es realmente que vivas una experiencia con nosotros, ¿no? Desde el momento que llegas, que te recibe el Ballet Parking Nuestro Ballet Parking es gratuito Precisamente es una parte de nosotros aportar un poquito hacia nuestros comensales Porque, bueno, sabemos que la Colonia Provivencia es un tema de estacionamientos Pero nosotros apostamos mucho por eso Y nuestro Ballet Parking es gratuito Desde ahí te recibe el Ballet Parking Nuestro personal desde la entrada te acompaña a la mesa O sea, queremos que siempre en todo momento Desde que tú pones un pie en nuestro restaurante O desde que piensas en nosotros Ya sea una experiencia, ¿no? Que no solo entres y pues quién llegó No sabemos quién ha llegado Nosotros nos preocupamos realmente desde la entrada De acompañarte hasta tu mesa Y de ahí en adelante partir y que tú vivas una experiencia, ¿no? Y la experiencia, bueno, ¿cómo comienza? Pues te decía, desde la entrada Pero ya en tu mesa El mesero o la chica que está de hostes Te ofrece el menú Posteriormente tenemos nuestro mesero Nuestro capitán de meseros, gerente, sommelier Oscar, que él también se encarga de estar contigo De hacerte una buena sugerencia de bebida, de comida Si tú pediste alguna bebida Buscar algo que vaya bien con tu bebida Respecto a la comida O si tú pediste primero los platillos También ofrecerte alguna bebida que vaya bien con tus platillos, ¿no? Entonces, en todo momento queremos estar involucrados En lo que tú, este... En lo que pidas aquí Es un lugar que te lleva de la mano, ¿no? Desde un inicio Desde Te van a aconsejar Qué pedir de comer Qué beber Cómo maridar tu comida Si hay algún especial del día Es un lugar que todo el tiempo te lleva de la mano La verdad es que la atención aquí es Fabulosa y otra cosa Se van a acordar siempre de su nombre Y de su cara Créanme que el día que regresen Se van a acordar de quién eres Cómo te llamabas Qué habías pedido Y hasta qué habías bebido Es un lugar que se especializa mucho en ustedes Y hablando de especializarnos Hoy vamos a hablar de algo Muy especial para todos los mexicanos Un platillo que sin duda es el que nos representa en el mundo, ¿no? Platícale a la gente De qué se va a platicar Y qué van a vivir hoy aquí en Soto Bistró Bueno, mira, vamos a... Este... Hablar un poquito de todo el tema Desde la bebida Hasta la comida Que bueno, en este caso Ahorita estamos en una excelente temporada Que realmente yo la espero todo el año Porque es algo que me encanta Y me fascina cocinar Que son los chiles en nogada Como ustedes saben Bueno, yo soy de la Sierra Norte de Puebla Y pues es algo que... Cocinar algo poblano a mí Me llena plenamente, ¿no? El hacerlo Entonces, pues vamos a hablar un poquito De los chiles en nogada Van a ver un chile en nogada Que al ratito lo vamos a degustar tú y yo Así que bueno Este... Pues de eso vamos a estar platicando Y vamos a maridar Le vamos a platicar un poquito también De cómo acompañarlo Y también enseñar a la gente Qué es un chile en nogada Mucha gente lo ha escuchado Lo ha visto Lo ha leído Pero tal vez nunca lo ha probado No sabe de lo que se trata Incluso, aunque seamos mexicanos Les puedo decir que yo me he comido uno En mi vida Y hoy creo que va a ser mi segunda vez Entonces es un plato Que tenemos que platicárselo A México y al mundo Sí, es correcto Es algo... Es un platillo emblemático De nuestra gastronomía mexicana De la cual, pues hay que estar orgulloso, ¿no? Y yo la verdad me siento muy orgulloso De cocinarlo Y de saber que Aquí se preparan los mejores chiles en nogada De Guadalajara Pues bueno Vamos a seguir aquí desde Soto Bistró Ya tenemos aquí la cervecita para refrescar Al rato van a ver comidita Van a ver más tragos Y vamos a seguir charlando con Bernie Así que chef Un gusto y salud Un placer Oye Bernie El chile en nogada Un plato ancestral Tradicional de México Algo que solo tiene una temporada al año Y que nos representa en todo el mundo Que es lo que nos van a presentar aquí hoy Platícame Platícale a toda la gente De qué se trata Por qué tiene Tanto tiempo de preparación Por qué solo es en cierta temporada Qué es Cómo se prepara Platícale a la gente Ahora sí que Ilústranos Bueno, pues mira Nada más Qué chula de platillo, ¿no? Es que aparte es bellísimo Simplemente a la vista es bellísimo Sí, realmente se siente mucho cariño Mucho amor al ver este platillo en la mesa Este Bueno, este es un chile en nogada Es un platillo Les voy a platicar un poquito la historia Es un platillo que se inventó en la ciudad de Puebla Por unas monjas en el convento de Santa Mónica Y este platillo lo hicieron Para festejarle su santo Agustín de Iturbide Que él se encontraba en la ciudad de Córdoba, Veracruz Al ir a firmar la independencia de México Entonces, a su paso De regreso a la ciudad de México Él tenía que pasar por Puebla Y entonces ahí le iban a festejar su santo No era su cumpleaños Su santo ¿Ok? Entonces, pues inventaron este platillo Las monjas Que, bueno, pues son con ingredientes típicos Del estado de Puebla Como es la manzana panochera Los durarnos criollos La pera de leche La citrón Las pasas Este... La carne de cerdo Carne de res Que, bueno, nosotros aquí Lo preparamos Con carne de cerdo picada a mano Y carne de res también picada a mano ¿No? Me faltó decir del queso de cabra El queso de cabra En el estado de Puebla No es el queso de cabra Que todos conocemos Que es un rollito No El queso de cabra ya es un queso de mesa Es como un queso panela Si lo puedo decir así Como un queso panela Pero más delgadito Entonces, ese siempre está en la mesa En la mesa de todos los poblanos Un queso de cabra De hecho, tú vas al mercado Te lo venden así en una hoja O en una hoja En un papel de estraza Así te lo venden ¿No? Digo, ya modernamente Pues te lo empacan al vacío Y todo Que es como a nosotros Nos lo mandan de la ciudad de Puebla Oye, y pregunta ¿Por qué solamente Se vende a finales de agosto Y durante el mes de septiembre? Bueno, mira Este es un platillo de temporada ¿Por qué? Mucha gente me dice Oye, ¿por qué no tienes chile en hogada Hasta diciembre? Si siempre hay este granada Pero a ver El tema no es la granada El tema es la nuez La nuez de Castilla Solo se cosecha En el mes de julio Agosto y septiembre Entonces Es por eso Porque la nuez Tiene que ser la nuez de temporada ¿Sí? Si tú ves ese platillo Que la nuez es como Digo, la nogada es como cafecita Es porque Una No tiene la nuez original O La nuez es una nuez ya seca ¿No? Deshidratada Entonces tiene que verse blanca La nuez de temporada Es la nuez que dio este año el nogal Entonces Las cortas del árbol Hay que quitarle toda la carnaza Que es una carnaza verde Y de ahí en fuera Pues ya vas a encontrar El huesito de la nuez La parte Se extrae la nuez Y hay que quitarle La cutícula Que es el pellejito Que se pela Y bueno Ahora sí te puedes Puedes probar la nuez Y una cosa deliciosa Dulce Yo ya no puedo Yo ya no puedo con el antojo Dos cosas más Yo ya tenía hambre Pero me dio más hambre Primero ¿Hasta cuándo va a encontrar la gente Este plato aquí en Soto Bistró? Y preséntanos A una de las cosas más importantes De tu lugar Que es Tu staff de trabajo De cocina Bueno mira El platillo Este Como tal Lo tenemos todo el mes De agosto Y septiembre Hasta el último día de septiembre Tenemos chiles en Nogada Vengan a probarlos Es un Platillo Riquísimo La verdad Muy muy rico Aparte muy representativo De nuestra gastronomía mexicana Y bueno Me siento muy orgulloso De presentarles Nuestro staff Nuestro equipo Que es con quien Todos los días Nosotros pasamos Este Pues nuestro La mayor parte De nuestro día En la cocina ¿No? Y tenemos aquí a mi lado Está Itzel Que ella bueno Aparte es mi hija Y lleva ya Mucho gusto Mucho gusto No te conocía Claro que sí Itzel Bienvenida al programa Que ya lleva un buen ratito Aquí en En la En la cocina Con nosotros Trabajando Y bueno pues desde Desde pequeña ¿No? Y ahí de ese lado Tenemos a Hassan De este lado está Hassan Aquí de mi lado izquierdo De su lado derecho En la pantalla También es parte De la cocina Hassan Y bueno Sofi Que el día de hoy Comienza con nosotros Este Aquí Su Pues no sé Si se va a dedicar a eso Pero pues creo que Es algo que le apasiona Y le gusta Hoy está de De hija postiza De En la cocina ¿No? Así es Hoy está de hija postiza Así que De invitada Para ver Si le gusta la cocina Que yo creo que le gusta mucho Oye muy bien Y nosotros pues bueno Vamos a probar Este chile en hogada Con melones Vamos a A maridarlo Con algo de vino Tenemos vino rosado Tenemos un buen vino De Corona del Valle Le mandamos saludos a Al buen Omar Como no O da el vino Un saludito Hoy no vino ¿No? Hoy nos falló No Hoy no vino Anda muy ocupado Pero bueno Está castigado Este platillo Lo tenemos maridado También Es algo que se me olvidó Comentarles Pero Tenemos dos opciones De maridaje Uno es El ver rosado De casamadero Que va súper bien Con este chile en hogada Y el Corona del Valle Que es este Bueno pues es un vino Del Valle de Guadalupe Es un varietal Y también va perfecto Tenemos dos opciones De chile en hogada Este es el tradicional Y también tenemos Uno de pato Para que Pues Alguien que le gusta El pato Como a mi me gusta mucho Entonces También por eso Decidí hacer Algo así Como una variante Compato Oye muy bien Pues vamos a probar Vamos a degustar Al rato les vamos a platicar De algunos tragos Que pueden encontrar por acá Unos vinos especiales Y bueno Seguimos aquí Desde Soto Bistro ¡Soto Bistro! 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 Bueno Tenemos dos cocteles El coctel de la derecha Es un coctel con etnobotánica Está inspirado en la Sierra Madre Es un sour Coctel estilo sour Lleva un poco de tequila Casadragones Jugo de naranja Exprimido Recién exprimido Perdón Un poco de jugo de limón real Un bitter de habanero Y listo El método es shakeo Como garnitura Tenemos unos corazones De un bitter de habanero Con un poco de tintura roja Nuestro segundo coctel El de la izquierda Es una variación De un coctel muy clásico Moscomiol Lleva una cerveza de jengibre Hecha en casa Un poco de jugo de limón real Y nuestro destilado Casadragones Oiga Amanda Pues bueno Ya estamos en esta última parte De este programa Que ha sido muy especial Aquí con Bernie Con su gente Aquí en Soto Bistró Pero también queríamos Platicar un poquito De algo bien interesante Que tiene este lugar Pocos lugares lo tienen En la ciudad Que es una Una gran barra De mixología De coctelería De cava de vinos Van a encontrar aquí Cualquier cantidad de licores Cervezas artesanales Y bueno Gran parte de De este lugar En cuanto a las bebidas Pues bueno Están aquí nuestros Nuestros amigos de Bacanal Que pues bueno Trajeran un poquito De todo A esta mesa Y que pueden encontrar Estos productos Por acá Les quiero presentar Por allá A Cristóbal Les voy a pasar el micro Cristóbal amigo Bienvenido otra vez Como después de tres años Al programa Y pues platícanle un poquito A la gente Lo que pueden encontrar Aquí de tus productos Aquí en Soto Bistró Sobre todo Para acompañar Los alimentos Si mira Bueno nosotros Somos Casa Bacanal Y estamos Gracias aquí Por la invitación Aquí en Soto Bistró Y pues les traemos Un poco De lo que tenemos En el menú Ahí con el maridaje Que el chef estuvo Ahí dedicándole El tiempo Y seleccionando Para ustedes Tenemos ahorita Lo que es la charanda Tenemos un licor Un licor hecho Acá en Guadalajara Este es Pues el especial Para los carajillos Aquí en Soto Bistró Y tenemos algunas Cervezas de importación Españolas Croatas Alemanas Ahorita igual Les voy a pasar A mi compañero Antar Que les puede explicar Un poquito más A detalle De lo que es la charanda Y el licor Bueno Muchas gracias Como bien lo dijo Cristóbal La charanda Es un producto Es un destilado De caña Ya tiene denominación De origen Desde el 2005 A diferencia De los rones Tradicionales La charanda Está hecha Con 100% Jugo de caña Sale Y bueno Lo que Lo que permite La denominación De origen Cierta actitud De las cañas Donde deben de crecer Causa un estrés Y un desarrollo De azúcares Mucho mejor De la caña Sale Traemos el licor 24K Que es un licor A base de hierbas Especias y cítricos Que va ideal Para el carajillo Sin embargo Se ha experimentado Con mixología Y va muy bien El licor En la parte De coctelería Y bueno Las cervezas importadas De España De Croacia Y de Alemania Chef Algo que Que distingue Aquí a Soto Vistoro Es esta variedad En cuanto a la A la bebida ¿No? A lo que Con lo que puedes Acompañar los alimentos Y pocos lugares Lo tienen Y aquí Lo vas a encontrar ¿No? Todos estos Estos Estas bebidas Están pensadas Para acompañar Tu cocina ¿No? Si es correcto Mira Cuando nosotros Nos dedicamos A hacer Este Como tal La La carta Ya sea de bebidas O de alimentos Elegimos siempre Empezar O nos ponemos de acuerdo Por donde empezamos O por los alimentos O por las bebidas Y así es como Nos vamos organizando ¿Por qué? Porque Debemos de tener Todos Si hablamos Por ejemplo De cervezas Las cervezas Tienen que ir Con los alimentos Que nosotros vendemos Desde las entradas Los platos fuertes Incluyendo también Los postres ¿No? Lo mismo pasa Con nuestra mixología Nuestra mixología También tiene que ir A la par De nuestra cocina A nosotros Yo siempre le digo A los chavos No hay que ser Copyright de los demás Hay que ser Este Nosotros originales Hay que inventar Lo que nosotros Tenemos aquí ¿Por qué? Porque hay tantos Ingredientes Con los cuales Tú puedes jugar Y que no necesitas Estarle copiando O viendo precisamente En las redes sociales Que es lo que hacen Los demás Para hacerlo tú Nosotros nos dedicamos Más A A explorar Los ingredientes Que hay de temporada Y así es como Jugamos con nuestra cocina O sea Lo mismo pasa En la cocina Nuestros platillos De temporada Van dependiendo Mucho De lo que hay Durante el año Y así es como También vamos Eligiendo Nuestra Nuestra Coctelería Entonces Y en el caso De los vinos Estamos cambiando También Constantemente Buscando Nuevos copeos Manejamos Alrededor de 10 11 copeos Entre blancos Rosados Espumosos Tintos Entonces Vas a tener Siempre una Gran variedad De vinos Para poder elegir Si tú no quieres Una botella de vino O te acompaña Alguien que de repente No No toma vino O no toma alcohol Bueno pues también Tenemos coctelería Sin alcohol ¿No? Cerveza sin alcohol Por ejemplo Pero a lo que voy Es que siempre Siempre va a haber algo Para poderte ofrecer ¿No? Tomes o no tomes alcohol No precisamente Tienes que tomar alcohol Para poder tener Una buena experiencia Con tus alimentos ¿No? Aquí todo Todo va de la mano En este lugar La verdad es que Se los reitero Es uno de mis lugares Consentidos Mi chef consentido Grandes vinos De buenos amigos Grandes cervezas Un lugar redondo En todos los aspectos Pero oye Ya para cerrar Berni Invita a la gente ¿Dónde estamos? Ubicación Redes sociales Horarios Etcétera Avientate ya Todo el golazo final Y ahorita también Pasamos acá Con los jovenazos Claro que sí Bueno mira Nosotros estamos ubicados En la colonia Providencia Es la calle José María Vigil 2854 En la mera esquinita Con Rubén Darío Es un restaurante De toldo negro Y pues arriba Está el logotipo Que dice Soto Bistro Nuestras redes sociales En cualquiera De todas las redes Instagram Twitter Facebook Nos encuentran Como Soto Bistro GDL Incluyendo también TripAdvisor En Google También Ahí nos pueden encontrar Y pues por favor Aquí los esperamos Durante toda esta temporada De chile sanogada Que acaba en el último día De septiembre Pero siempre estamos teniendo Platillos De temporada Y bueno Pues nuestra carta Que pues está Es de cocina internacional Con raíces mexicanas ¿Por qué? Porque bueno Pues siempre el ingrediente mexicano Va por delante En cualquier platillo Que nosotros pensamos En el día a día En nuestra carta Oye muy bien Oye Cristóbal A ustedes ¿Cómo los localizan En redes Teléfonos Para eventos Para consumo Etcétera Etcétera Sí mira Pues lo más fácil Es en redes sociales Ahí lo que es Facebook E Instagram Estamos como Casa Bacanal Ahí van a ver Todo Es con doble C Es con doble C Sí bacanal Con doble C Casa Bacanal Y ahí van a poder ver Todo el portafolio Que tenemos Tequilas Mezcales Las charandas Los licores Las cervezas Y ahí nos pueden localizar Nosotros no estamos A puerta abierta Pero ahí los podemos Atender con mucho gusto Muy bien Chef Algo que quieran agregar Antes de despedirnos Antes de ya dar el cierre A este programazo Donde nos la pasamos A plática y plática Y plática Pero vaya que hemos disfrutado Esta tarde Algo que quieras agregar Sí Pues se me pasó decirles Pero nuestro teléfono Es el 3641 4614 Ahí nos pueden llamar Reserven por favor Para que cuando vengan Pues ya esté su mesa Lista Vengan a festejar Con nosotros Su cumpleaños Despedidas Sus juntas Todo lo que quieran Aquí Por favor no cocinen En su casa Vénganse con nosotros Bueno Y yo pues agradecerles Lo de siempre Banda Que nos vean Que nos sigan Que compartan Nuestros videos Que nos vean En la tele Chéquense los videos También ahora A partir de De ya En On Demand En NextView En Megacable Y bueno Gracias a todos Gracias a Richard Gracias a todos Los que nos ven A Claudia A Dani Toda la gente En el canal Soto Bistro Toda su gente Amigos Muchas gracias Y pues bueno Nos despedimos Y que iba la comelona Banda Gracias por todo Bye Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.